Están tratando de buscar qué o quién fue el culpable del peor incendio forestal registrado en Corea. Había comenzado a principios de marzo en el condado de Ulchin, extendiéndose hacia el norte, y fue alarmante porque se había acercado a una planta de energía nuclear y luego al complejo de producción de gas natural licuado más grande del país. Por suerte, esa parte lo pudieron controlar de inmediato. Para apagarlo totalmente, tardaron 10 días. Evacuaron a más de 7.000 personas, cientos se quedaron sin hogar y sin trabajo, y más de 20.000 hectáreas de bosque quedaron destruidas. Estiman daños económicos de al menos 160.000 millones de buones, una cifra histórica. Lograron identificar el lugar donde inicialmente ocurrió el incendio y se comprobó que el fuego comenzó luego de que hayan pasado tres vehículos. Creen que todo fue por un cigarrillo. Las investigaciones siguen en curso, pero se complica identificar al culpable, y aunque lo descubran, solo tendría que ir a la cárcel 5 a 15 años si fue intencional, y si no fue intencional, menos de tres años o solo una multa de menos de 30 millones de buones, que son unos 25.000 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!